saludos mi gente otro vídeo en español solamente aquí vamos a hacer un sándwich de costilla de res segurito que no va a tener ese hueso en el medio porque quien le mete el diente a eso que nos hace falta hace falta unas costillas que ya tenemos hecha aquí tenemos un pan francés la costilla que vamos a usar salsa picante si usted le gusta y si no le gusta pues no se la eche y esto es lo que vamos a hacer un poco de baionese también como llegamos aquí pues yo tengo otro vídeo en mi canal que puede ir a verlo en cómo hacer este costillar de res esto quedó brutal pero como usted ve lo grande que es siempre te va a sobrar un pedazo de del costillar porque a menos que no tengas una familia grande te va a sobrar que hacemos con eso que sobra ok pues como llegamos ahí nosotros cocinamos nuestro nuestro costillar usando un rub sencillo de cilantro pimienta negra sal y ajo en polvo partes iguales y lo hicimos en un en un lo mezclamos aquí las cuatro partes y ese fue lo que usamos para adobar nuestro costillar de nuevo si quieres ver el vídeo completo del costillar ve a mi otro vídeo en el canal y ahí lo va a encontrar luego de que limpiamos el costillar y si usted quiere darle para adelante a este vídeo debe para adelante para hasta la parte del sándwich pero aquí estamos en un resumen de cómo fue que llegamos a las costillas hechas las costillas la hicimos las ponemos nuestros rob le pusimos las especies por encima la envolvimos en papel de aluminio y la metimos en el horno le dimos a estas costillas tres horas y media tres horas y media a 385 grados fahrenheit 3 horas y media 385 grados fahrenheit lo sacamos del horno y aquí tenemos nuestras costillas lo quería darle ese patrón de cómo fue que llegamos a las costillas pero nada así fue que llegamos aquí están las costillas hechas y así llegamos a este punto ahora vamos a ponerla en nuestro pan un poco de salsa picante y la mayonesa a su gusto pero quería darle una idea de como llegamos ahí aquí están las costillas luego de sacarlas de el horno pero como dije nos sobró varios pedazos o vamos a usar uno de esos para nuestro sándwich de costillas vamos a quitarle hueso usando un cuchillo ve que fácil sale mira que fácil salió del hueso para la comunidad tenemos aquí y esto lo vamos a picar en pedazos pequeñitos vamos a cortar estos pedazos pequeñitos con nuestro machete aquí yo le digo machete un dedo te lo va a picar como si nada vamos a darle una calentadita en el sartén a nuestras costillas que estaban en la nevera vamos a darle una freguita en el sartén una calentada sin aceite sin nada no hay que echarle aceite y nada en lo que eso está vamos a ponerle mayonesa aquí el pan vamos a preparar nuestro plan el pan que usted le guste yo estoy usando aquí un pan francés pero el pan que usted le guste y a mí me gusta ponerle una lechuga si usted le gusta se pone la lechuga si no le gusta no le ponga lechuga yo lo mantengo fácil luego de que calentamos nuestra carne aquí sin aceite sin nada solamente calentando nuestras costillas porque ellas están súper súper deliciosas vamos a ponerle aquí un queso suizo encima queso suizo usted le puede poner el queso que usted quiera münster americano blanco amarillo chinita a mí me gusta el sabor que el queso suizo le da a este tipo de carne en un sándwich y de aquí lo vamos a poner nuestro pan simplemente así como usted lo vio ahí como le dije yo le puedo echar un poquito de salsa picante aquí tengo la salsa diablada de mi amigo louis salsa diablada hecha con habaneros y yo le he hecho tampoco o tan mucho como a mí me guste usted también hace lo mismo si no le gusta la salsa picante no le he hecho si le gusta me estaré un montón si quiere llegar a un rato y esto lo vamos a probar el sándwich de costilla aquí lo tenemos ahí lo tienes sándwich de costilla de red o vamos a ver esto está delicioso 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 se lo recomiendo sándwich de costilla si te gustó el vídeo dale like suscríbete al canal y comparte con tus amistades y amigos